Hola, soy Ira Cheoria, directora de inversiones de CBNK Gestión de Activos, antes que Stifonsa, y queríamos invitaros a compartir con nosotros el próximo encuentro de expansión. Allí, debatiremos sobre los principales drivers del mercado, como la inflación o las actuaciones de los bancos centrales, y también plantearemos qué estrategias seguir de cara a los próximos meses de verano. ¿Es cierto el dicho de «send in May and go away?»? Os vemos y esperamos vuestras preguntas. Un saludo. Un saludo.